Hay otro tipo de historias, otras postales de esta tragedia humanitaria. Una de ellas la encontró Yoner Alvarado en La Guajira, donde una mujer se dedicó a ser la sepulturera de los venezolanos que mueren olvidados en esa región del país. La conocen como la reina de los muertos. Cuando hablo con mis muertos me dicen de todo. Es amada por unos y criticada por otros, por la tarea que asumió de enterrar a los venezolanos que mueren en tierra guajira. Son muchos años, 46 años de mi vida dedicada a los muertos. Siendo niña, Sonia Bermúdez vivió el ambiente en torno a la muerte, pues su padre era el celador del cementerio principal de Río Hacha. Tengo de pronto como que el mensaje mentalmente de parte de ellos de qué es lo que va a suceder en mi vida. Por eso su decisión de darles un entierro digno a unos 50 migrantes venezolanos que ahora reposan en el cementerio Gente Como Uno, ubicado en el kilómetro 12 de la vía que de Río Hacha conduce a Valledupar. Esta vez una bebé a quien ella misma y en compañía de sus padres bautizó simbólicamente y sepultó. A mí me gusta ponerle nombre bíblico porque yo le pido al Señor todos los días, al Espíritu Santo de Dios, yo le pido, Señor, rodéame de ángeles que acampen a mi alrededor y me protejan de las acechanzas del enemigo. La verdad es que, de verdad, esta señora es una bendición caída del cielo porque, de verdad, nosotros aquí no teníamos recursos de nada ni apoyo de nadie, solo estamos mi esposa y yo. Y es duro, de verdad, sin ningún tipo de compromiso, de plata, de nada. Ella hace esto porque le nace. Su fiel compañero de lucha es Francisco Díaz, ayudante del cementerio. Aquí, legalmente, hay muy pocos que ayudan a las personas que en verdad lo necesitan, para eso estamos nosotros. Tú viniste a acompañar al bebecito para sepultarlo. El bebecito. El bebecito, sí. La obra de Sonia llega a los otros miembros de su familia. Jocosamente en la casa, de repente decimos, bueno, muerto mata todo, porque deja lo más bonito, lo que sea que tenga allá en la casa, pendiente de lo que sea, lo deja por venirse, pues, a gente como uno a cumplir con su obra de misericordia. Sonia recibe flores que le mandan a sus muertos desde otros países. Insiste que esta es una lucha que necesita de muchos aliados y recuerda que al final la muerte nos llegará a todos, sin ninguna distinción. Gracias.